Gocen esta noche y alguien puede decir a ver Ya la vamos señor Súbenle un poquito Buenas noches gente linda Y los cristianos con la mano arriba, con la mano arriba los cristianos Los que están allá atrás, arriba, arriba los teléfonos así se ve bonito Vamos dale pa' fuera, vamos dale pa' fuera Vamos dale pa' fuera, todo lo que importa viene pa' fuera Vamos dale pa' fuera, vamos dale pa' fuera Vamos dale pa' fuera, todo lo que importa viene pa' fuera Oye, contáguete de este gozo que está sabroso Te lo digo yo, quizá en el nilson ¡Vaya papá! Pa' fuera El odio Pa' fuera El orgullo Pa' fuera El chisme Pa' fuera La herida Pa' fuera La mentira Pa' fuera La envidia Pa' fuera Ja, ja Y a todas esas cosas ¡Pum! Pa' fuera Pa' fuera En el nombre de Jesús Se va todo espíritu de envidia De orgullo Y en el nombre de Jesús Alguien puede decir amén Y ese grito de huiló Y ese grito de huiló Crecita Tira la pa' fuera Tira la pa' fuera La enfermedad Tira la pa' fuera La hechicería Tira la pa' fuera Tira la pa' fuera Tira la pa' fuera Y ese grito de huiló ¡Pum! ¡Jesucristo la sacó! No cabe, no cabe aquí ¡Jesucristo la sacó! ¡Ya no cabe aquí! ¡Jesucristo la sacó! Definitivamente, Jesucristo con su sangre, me ha cambiado, me ha liberado Y mis pecados, hechos pa' fuera, hechos pa' fuera Y los que están ahí atrás, con la mano arriba, con la mano arriba aplaudiendo Así se alaba al Señor Vamos sacando los malos, en el DJ, vamos sacando los malos, en el nombre de Jesús En el PT, vamos sacando los malos, allá en Chela, vamos sacando los malos, en el nombre de Jesús Y de toda Centroamérica, vamos sacando los malos, en Honduras, vamos sacando los malos, en el nombre de Jesús En Costa Rica, en Guaterina, vamos sacando los malos, en Panamá, vamos sacando los malos, en el nombre de Jesús Deja lo malo, y disfruta este mampito, esta ponte a mi lado Pisa el inicio, y los temeros son, en la cosa Y a mi lado, a ti o vas y le heces Y señor Gracias Jesús Gracias Jesús Y amor Gracias por ver el video.